En el 2006, creo que fue, sí, 2006, Jorge Camiruaga y Ricardo Gómez, que era el director de la Escuela Universitaria de Música, organizan el primer encuentro de percusión en Montevideo en la Sala Citarros. Ahí nos llama a nosotros como para invitarnos a ver si nos animamos a tocar algo de la murga fuera del contexto de la murga, en un contexto de, digamos, de música instrumental con la batería de la murga, ¿no? Y bueno, aceptamos el desafío de poder resolver el toque de la batería de murga sin la murga propiamente dicha. Y bueno, ahí nos presentamos como la batería de contrafarsa y bueno, preparamos unos 20 minutos más o menos solamente la percusión con estos tres instrumentos. Y ese fue como la primera vez que nos juntamos y salimos a la cancha en otro formato. El objetivo nuestro, ¿cuál era? Mostrar de qué forma nosotros interpretábamos esos instrumentos en la murga. Porque por lo general la batería es lo que no se ve o lo que está atrás, al menos en el concepto que tenemos nosotros de acompañamiento en la murga. La batería justamente es eso. En realidad, siempre estamos con la murga. Por más que toquemos los instrumentos y toquemos otras estructuras que están por fuera de la murga están ligadas igual. Entonces, para nosotros fue fácil largarnos a tocar. El gran desafío del disco, digamos, era de qué forma podemos presentar algo, el primer disco, presentar algo que sea de alguna forma atractivo o educativo. Entonces, creo que la idea de ese disco tiene las dos cosas, ¿no? Del lado educativo es un granito que nosotros presentamos, un granito de arena que presentamos a la gente, digamos, de qué forma nosotros interpretamos los ritmos que llegan a la murga. Cualquier canción que llegue, cualquier género que llegue a la murga, nosotros tenemos que transformarlo y darle, digamos, la estética del original, pero con la tímbrica de los tres instrumentos. Por ese lado, mostramos una forma de hacer murga, una forma de acompañar. Hay otras baterías que tienen otro concepto tan válido como el nuestro. Nosotros presentamos el nuestro que tiene una tendencia o un, digamos, es hallago, digo, que después se refleja en el segundo disco. Y por otro lado, tenemos también la impronta de estructuras musicales donde se desarrollan varios ritmos, donde es una trama musical, donde tiene arreglos, tiene matices, ¿no? Y la tercera instancia del disco era la música instrumental con otros instrumentos, incluyendo otros instrumentos. Este es un proyecto que llevó dos años y pico armarlo. En realidad, bueno, yo me fui un día para la casa de Andrés Arnicho, quien es el productor musical de este nuevo proyecto. Y nada, me fui con una bolsa así de música y nada, a golpear y decirle, vamos, Andrés, fijate si sirve para algo y si no, bueno, a la basura. Andrés, bueno, empezó a mirar, a escuchar las melodías, empezó a armar maquetas, empezó a colgar con el proyecto, le gustó. Y bueno, ahí empezamos cada vez con un poquito más de fuerza a empezar a armar los temas. Llevó mucho tiempo. Bueno, hay muchos filtros, porque aparte de Andrés, también pasó por los filtros de nosotros tres, o sea, fueron cuatro filtros donde pasaron los temas. Y bueno, ahí empezamos a escribir, empezamos a componer cada uno, lo que le salía a cada uno. Bueno, la diferencia con el otro disco es que sí, claro, este disco tiene 13 temas, de los cuales hay nueve que son canciones y cuatro que mantienen la estructura rítmica del otro, para no alejarnos tanto de lo que fue el primer disco. Bueno, con esas ideas fuimos, fuimos bizarros, que bueno, que siempre nos abre la puerta y les gustó y ahí empezamos a pensar el disco. El nombre salió después, a través de Lolo Iribarne, que tiró a Sallago y nos encantó todo, y así es un poco la historia, llevó tiempo. Y las letras reflejan también el nombre, me parece que es todo eso, es barrio, es la identidad, es sobre todo dedicarle a los tocadores, porque este ritmo también, perdón, este disco está dedicado a todas las baterías de Murga, a todos los tocadores, a los de antes, a los de ahora y a los que vendrán, porque por suerte esta cantera no se agota. Entonces, bueno, pasa por todos esos lugares, por el barrio, obvio, por la cantera. Por la familia, por la niñez, está salpicado de todo eso. Gracias. Gracias. Gracias.